¡Santo Dios! Yo como carozo gigante, por tanto, me esperaré, porque él peleará mi batalla, yo tranquilo estaré, hasta que ponga mis enemigos debajo de mis pies. Porque él peleará mi batalla, yo tranquilo estaré, hasta que ponga mis enemigos debajo de mis pies. Debajo de mis pies, debajo de mis pies, debajo de mis pies. Porque él peleará mi batalla, yo tranquilo estaré, hasta que ponga mis enemigos debajo de mis pies. Porque él peleará mi batalla, yo tranquilo estaré, hasta que ponga mis enemigos debajo de mis pies. Debajo de mis pies, debajo de mis pies, debajo de mis pies. Porque él peleará mi batalla, yo tranquilo estaré, hasta que ponga mis enemigos debajo de mis pies. Porque él peleará mi batalla, yo tranquilo estaré, hasta que ponga mis enemigos debajo de mis pies. Debajo de mis pies, debajo de mis pies, debajo de mis pies. Y en otra vida estaré, hasta que el mundo se ven y yo, debajo de mis pies. Debajo de mis pies, debajo de mis pies, debajo de mis pies, debajo de mis pies, aleluya. Dios va a estar contigo todos, aleluya, te esperaré, Dios va a estar contigo todos, aleluya. Dios va a estar contigo todos, aleluya. Dios va a estar contigo todos, aleluya, te esperaré, hasta que el mundo se ven y yo, debajo de mis pies, 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 debajo de mis pies. Debajo de mis pies, 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 debajo de mis pies. Debajo, debajo, debajo Debajo, debajo, debajo Debajo, debajo, debajo Debajo, debajo, debajo